El diputado federal del PAN, Mario Riestra Piña, fue uno de los legisladores de oposición que la semana pasada votó en contra del Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de los argumentos que esgrimió fue que el proyecto se aprobó en San Lázaro en menos de 12 horas. Sin embargo, el 3 de septiembre de 2012, cuando era coordinador de la Fracción de Acción Nacional del Congreso de Puebla, Riestra necesitó de solo cuatro horas para imponer una reforma electoral que tuvo como único propósito garantizar que el entonces gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, lograra el control absoluto de ese partido de derecha. La enmienda se conoció como Ley Mondragón porque impidió a Juan Carlos Mondragón Quintana ampliar el periodo de su dirigencia en el PAN poblano por no responder a los intereses de Moreno Valle. El proyecto lo presentó Antonio Vázquez Hernández, uno de los diputados que estaba bajo la coordinación de Riestra que hoy se encuentra en prisión, donde enfrenta desde el 4 de diciembre de 2022 un proceso penal por el delito de falsificación de documentos relacionado a la función como alcalde de Teciutlán que desempeñó después de su paso por el poder legislativo local. El 4 de septiembre de 2012, Mondragón lamentó en entrevista con los medios de comunicación que el Congreso abreviara el proceso legislativo para la revisión y votación de una iniciativa a solo cuatro horas y que en menos de ocho horas esta fuera publicada en el periódico oficial del estado a fin de garantizar su entrada en vigor. Sobre Mario Riestra, Mondragón manifestó Creo que siempre ha tenido un papel institucional con el partido y con el gobernador, aunque en esta ocasión está claro que eligió hacer lo que le pidieron en Casa Puebla. Pero nosotros estaremos siempre en contra de que el debate se dé en la intimidad, sin rendición de cuentas, sin transparencia y que sea, por supuesto, de espaldas a la ciudadanía. Eso es algo que nosotros no vamos a tolerar. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.